Oh, 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 oh Wilder González, Samir Pultar Alho, Wilder en concierto, Ruiz Terlavo No le mientas a tu corazón Dale una oportunidad, solo déjate llevar Agobiada estás en ese mundo donde solo encuentras miedo Por si un día te fallarán o si te utilizarán Cree en mí, pierde el miedo, que yo no soy malo No escuches comentarios y si piensas que fallaré Perdóname, que cambiaré, por ti lo haré Princesa, nunca me abandone Soy el guardián de tu amor No me dejes solo que me muero Conmigo no habrá dolor Ven conmigo mami, pierde el miedo Soy el guardián de tu amor No me dejes solo que me muero Conmigo no habrá dolor Ven conmigo mami, pierde el miedo Juanes Fuentes, Alejandro Luis de Río Y Taili la princesita Cree en mí, pierde el miedo, que yo no soy malo No escuches comentarios y si piensas que fallaré Perdóname, que cambiaré, por ti lo haré Princesa, nunca me abandone Soy el guardián de tu amor Soy el guardián de tu amor No me dejes solo que me muero Conmigo no habrá dolor Ven conmigo mami, pierde el miedo Soy el guardián de tu amor No me dejes solo que me muero No me dejes solo que me muero Conmigo no habrá dolor Ven conmigo mami, pierde el miedo DJ Andrés DJ Keto Tócale tanto perreo Eo DJ te produce El esfuerzo es el triunfo No te preocupes que aquí estoy yo Luis de la voz touchdown ¿Cuál es el miedo que tú me tienes? Si este negro por ti se muere Porque como tú no hay ninguna que me suba hasta la luna Mami, ven, deja la duda que pa' ti yo voy a estar ¿Cuál es el miedo que tú me tienes? Si este negro por ti se muere Porque como tú no hay ninguna que me suba hasta la luna Mami, ven, deja la duda que pa' ti yo voy a estar Y si piensas que fallaré, perdóname Que cambiaré, por ti lo haré Princesa, nunca me abandones ¿Cuál es el miedo que tú me tienes? Si este negro por ti se muere Porque como tú no hay ninguna que me suba hasta la luna Mami, ven, deja la duda que pa' ti yo voy a estar ¿Cuál es el miedo que tú me tienes? Si este negro por ti se muere Porque como tú no hay ninguna que me suba hasta la luna Mami, ven, deja la duda que pa' ti yo voy a estar Soy el guardián de tu amor No me dejes solo que me muero Conmigo no habrá dolor Ven conmigo mami, pierde el miedo Soy el guardián de tu amor No me dejes solo que me muero Conmigo no habrá dolor Ven conmigo mami, pierde el miedo Ven conmigo mami, pierde el miedo Ven conmigo mami, pierde el miedo Ven conmigo mami, pierde el miedo